Música Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a su canal El Salvador en el Campo Gracias por sintonizarnos desde su celular, tablet, computadora, laptop, CPU, Smart TV, lo que sea Aquí les saludamos junto con Alex, bienvenido Alex Hola Ricardo, saludos a los amigos del canal El Salvador en el Campo Muy bien, ahí la comunidad, y hoy les estamos presentando un lote de toros disponibles en la hacienda La Esmeralda del amigo Jobel Así que ya vimos el torete blanco, y aquí estamos viendo uno A ver, este es el que le dicen choteado a este color de animal ¿O así lo has escuchado vos, Alex? Sí, así lo he escuchado Un choto, ¿verdad? Como rojito Aquí tenemos estos toretes de los que ustedes pueden preguntar Ahí hay que revisar la pierna para ver qué registro tiene O ustedes dicen me gustó el de la gamarra verde O como les hemos dicho en otras ocasiones Mándennos la captura del animal que les interesa Y ahí pues será más fácil atenderles Generalmente un reclamo que nos están haciendo Alex es que no damos los precios Dice, a mí me gustaría que dijeran los precios de estos animales No sé si has visto ese tipo de comentarios también Bastante, en los últimos videos los reclamo de que no se dan los precios Ricardo Muy bien, déjenme decirles Porque algunos dicen, quieren un aproximado Pues bien, digamos que a mí no me hagan caso Por favor, porque después no quiero que... Hoy dijeron que tanto, no Lo que voy a decir es, entre cuánto y cuánto yo he escuchado que a veces andan estos animales Porque aquí lo correcto es consultar con el dueño Pues algunos, cuando es puro, por ejemplo hablando de la raza Gear Estamos hablando de que lo más barato que yo he escuchado son 3 mil dólares No estoy diciendo que estos que están aquí son de 3 mil No se me confundan, por favor Aquí vemos este, ahí tiene el registro 3.84 sobre 9 me parece Si mal lo estoy viendo Así es, 3.84 del 9 Muy bien Entonces lo que él decía Y también he escuchado algunos de 4 mil, 5 mil Bueno, hasta de 7 mil incluso Y yo sé que ya con esto muchos ya dicen Ah, pues muy caro Pues quizás por eso Algunos no quieren dar el precio Pero la idea es que ustedes pregunten Por eso es que vamos a facilitar Vamos a facilitar la... El número telefónico ahí en la descripción Y en los comentarios Pues si no lo ven en la descripción Pueden solicitarlo Que con gusto se los vamos a pasar por ahí Porque hacemos el esfuerzo De leer todos los comentarios Y los tratamos de contestar todos Pero si los leemos todos Eso si es un hecho Así es que estamos viendo variedad de toros En lo particular A vos que te parecen Alex Este ejemplar que está ahorita Está muy bonito Ricardo Y también Nuestros amigos que están viendo el video Si les gusta algún toro Que lo pongan ahí en los comentarios Me gusta este Tal, que tal color Y ahí lo vamos a responder nosotros Muy bien Como este que tenemos ahí Ahí nos muestra que sabe hacer pipí Bueno, eso significa que está sano Y que la maquinaria funciona perfectamente bien ¿Verdad? Así es que Mírenle todas las características Sus costillas Se les muestra esta parte de atrás El viril Los testículos Todos son las características Eso que le cuelga Todo Son las características que se deben ver Para un animal Sobre todo Si se quieren para un propósito Lechero Porque De carne hemos explicado También cuáles son las características Esto más tirando lechero Este en particular Me gusta el de Parece que es de una máscara negra Si, está bonito también Así es que amigos Ahí están las sugerencias Que le decimos Y ojalá pues No sepan comprender Que Por eso es que no decimos Los precios Pero igual O sea Hay otra forma de saberlos O averiguarlos Como dicen más Más internamente Porque los precios Son negociables Son negociables Tenemos este toro Sardito No dije sardito Dije sardo O al menos así Entiendo que cuando son Así como manchaditos Se le dice sardo No sé si Es el mismo concepto Que manejas Alex Yo le diría Dalmatarro Dalmatarro De hecho yo a las Holstein Antes les decía Las vacas Dalmatas Hasta que entendí Que se llamaban Holstein Como este por ejemplo Es un toro Ahí está el registro El 10 22 sobre 0 Vale Yo aquí Yo creo que este No hay gear Ricardo Ahí los amigos Si saben que Que raja O si hay gear Que lo digan Ahí en los comentarios Muy bien Puede ser Girolando Por ejemplo Ajá Ahí está verdad Ya más o menos Ahí para ir teniendo Ojo Al respecto Repito Estamos en la hacienda La Esmeralda Aquí pues Le hemos mostrado Mucho Y muchos de ustedes Ya nos han dicho Que han hecho tratos Ya han comprado Animalitos aquí De esta hacienda Pues Nos alegra Haberles servido Para ese propósito Aquí tenemos Estos animalitos Y por supuesto Esperamos que Que ustedes También disfruten De estos Videos Aquí tenemos Otro toro Se parece a aquel Verdad Este también Le ves cara de gear Este si tiene Las características Del gear No alcance a ver El registro Pero ustedes Ahí lo pueden ver Y aquí pues Se hacen las tomas Para que ustedes Me miren Las características De todos estos animales Para quien quiera Tener ahí un animal Que les trabaje Como le llamamos Los toros Regeros Yo digo que La mayoría De estos toros Ya están listos Para trabajar Ya Excelente Así que así Como vamos aprendiendo Nosotros también Y espero que Ustedes vayan aprendiendo Con nosotros Los que Al igual que nosotros Empiezan nulos Con esto Y los expertos Pues quizás Hasta se rienden De que Esto es lo que hablan No saben Pues no importa Así vamos aprendiendo Y de a poquito Porque quizás Nosotros decimos Que alguna Es guir Y ustedes dicen Pues no Para nada Por ejemplo Esta es así De primas a primeras Como lo ves Yo digo que es guir Muy bien En este caso Muchos de estos Son hijos De toros Hemos oído Que don De silvania De jaguar De basado De sansaito A veces por padre O madre Tienen esa genética Así es que Son toros Que se conocen Uno He buscado en google Y por supuesto Ahí uno encuentra Que son de muy buena genética Porque aquí hay otro detalle A veces dicen ¿Por qué tan caro? Porque Lo que se vende Es la genética Porque un animalito De estos Va a ayudar A la mejora De la genética Aquí tenemos Un No Bueno No lo alcance a ver Y Como sabemos Y queremos explicarles Esto también Recuerden que Para mejorar la genética Ustedes adquieren Uno de estos Pero también Hay que tener paciencia Porque es con el tiempo En el que se va a ir viendo La mejoría O al menos Así hemos escuchado Por parte de veterinario Pero Si Escuché que Los resultados Los estará viendo La segunda O tercera Tercera generación De De familia Así es que Pero como todo Es un proceso Alguien tiene que empezar Lo verdad Si es que No hay que ser egoístas Aquí tenemos Por cierto Un detalle adicional Si han llegado Hasta aquí Con el video La hacienda La esmeralda También vende El semen Vende pajillas Del toro Sanzao Y creo que De otro También Así es que También pueden Preguntar por ello Si es que Les interesa Aquí lo vemos Ya en su Como le dicen Semiestabulado Porque no solo Están en establo Sino que también Se sueltan en potrero Así es que Que es la ventaja De eso Que son buenos Para dar leche Sin necesidad Digamos De algún alimento Especial Ya que solo Estando en potrero Ellos comen Lo que encuentran En el potrero La grama normal Por decirlo así Y aun así Son muy productores Para asuntos Lecheros Que te parece Eso Alex Si bastante Bueno Y fíjate Fui a uno De esos potreros Y es bastante Escabroso El terreno Entonces estos animales No son tan delicados Porque pues Pueden caminar Ahí Casi Unas colinas Ahí Muy bien Así estamos llegando Al final de este video Que esperamos Que les haya gustado Mientras ven Estos animalitos Bonitos Pregunten En la hacienda La esmeralda Que queda En Anamoros Departamento De la unión Y nos vemos Hasta otro video De su canal El salvador En el campo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!